Guárdame las vacas, el origen del polo margariteño. Licenciado Juan Ortiz Guárdame las vacas es un poema del reconocido poeta del renacimiento español, Cristóbal de Castillejo, quien viviese entre los siglos XV y XVI. El poema fue musicalizado por los juglares de aquel entonces, quienes lo popularizaron por toda España. Debido a la gran popularidad que tuvo el tema en esa época, grandes vivuelistas de la talla de Luis de Narváez, Alonso Mudarra, Diego Pisador, entre otros, decidieron hacer cada uno diferencias, adaptándolas para vigüela solista. De seguro se estarán preguntando qué son las diferencias. Las diferencias son una de las contribuciones más importantes de la música renacentista española. Son variaciones instrumentales sobre esquemas melódico-armónicos que sirven para cantar los romances, progresiones armónicas repetidas para cada estrofa. Las más conocidas son el Conde Claros y la que hoy estudiamos, Guárdame las vacas. Parte de la letra de Guárdame las vacas reza lo siguiente, Guárdame las vacas, Carrilejo, y besarte he, sino bésame tú a mí, que yo te las guardaré. En el troque que te pido, Gil, no recibes engaño, no te muestres tan extraño por ser de mí requerido. Tan ventajoso partido, no sé yo quién te lo dé, sino bésame tú a mí, que yo te las guardaré. Las vidas siguieron sus cursos. Entre cantos y alegrías se fueron suscitando eventos que de a poco dispondrían que esta popular canción cruzara los mares hacia nuevos continentes, para asumir nuevas melodías y ritmos. Conjuntamente con la llegada de los españoles a las tierras de lo que luego sería Venezuela, la pequeña Venecia, nuestro gran país, trajeron consigo, como era de esperarse, sus costumbres y tradiciones. Entre ellas destacan su religión, su poesía y su música. Hoy nos compete hablar de su música, específicamente del tema Guárdame las vacas, como mencionamos anteriormente. Como es común en las invasiones y colonizaciones, las poblaciones que las viven, tanto sometidos como sometedores, obtienen algo. El sometido aprende del sometedor y viceversa. Sus saberes se entremezclan y la música no escapa de ese sincretismo. Para ese entonces los cordófonos o instrumentos de cuerdas predominantes eran la vigüela y la guitarrilla renacentista. De esta última, mucho más tarde, derivaría nuestro cuatro y la guitarra. En aquellos momentos de conquista, las diferencias de Guárdame las vacas, escritas por Luis de Narváez, eran las más populares. Este era ejecutado en la Nueva Venecia por los españoles, noche tras noche. Con el pasar del tiempo y gracias a los ritmos de los aborígenes nativos y de los africanos traídos por los colonizadores, la canción cambió su estructura rítmica, pasando de sus seis cuartos a un tres cuartos, y dejó el sonido arpegiado de nota por nota para ser rasgueado en acordes en la guitarrilla, que de a poco seguía siendo nuestra, dándose así a luz a nuestro polo margariteño. Este fue acompañado luego por letras para amenizar las noches de compartires, con cuartetas octosílabas con rimas consonantes, que rimaban normalmente A, B, B, A. Así nace una de las formas musicales tradicionales más arraigadas de nuestra cultura. Aquí les dejo mi interpretación sobre cuatro de las diferencias más populares escritas por Luis de Narváez sobre el tema Guárdame las vacas. Gracias. 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 Muchas gracias por su atención puede seguirme por mi Twitter juanortizpizodoce o por mi Instagram juanortizpizoc Agradezco que compartas este video para que llegue a muchas más personas. Dios me los bendiga